Hola amigos como estan? hoy les voy a enseñar a hacer un marinado bien facil es el que siempre llevo para mi casa creo que es bien sencillo y bien efectivo marinado de carne asada el corte que compro es este es un corte que lo pueden considerar en walmart pero donde quiera que compren carne la consigan a mi me gusta que sea delgadita no tiene que ser una carne especifico es la que ustedes gusten lo primero que vamos a hacer es picar el cilantro voy a picar el cilantro pues el cilantro que ustedes deseen si quieren ponerle cilantro o si no pero esta receta es con cilantro vamos a tratar de picarla lo mas lo mas delgadito posible en este caso voy a utilizar solamente este poquito porque no tengo mucho cilantro pero yo creo que este este oncho es suficiente listo ok tenemos los ingredientes los demás ingredientes serian el cilantro lo picamos que se me cae ok ahora vamos a utilizar por lo menos dos dientes de ajo a mi no me gusta mucho a mi no me gusta mucho el ajo solo le voy a poner solamente este y uno pequeño ok solo el ajo a ver a ver si se ve ok si se ve bueno lo vamos a dejar y esta cosita y vamos a poner otro de ajo ok vamos a utilizar un poquito de comino hay lo que ustedes piensen que vamos a utilizar que necesiten dependiendo de cuanto es la cantidad yo lo que hago es como que no mas pongo todos los ingredientes si ya dependiendo dependiendo de de cuanto veo que necesito le pongo esto es soy sauce esto es sal tiene que ser de sea salt es la que a mi me gusta usar para los steaks comino black pepper soy sauce y sal ok vamos a ponerle un poquito de cascarita de limon para que le de un saborcito asi bueno y le vamos a echar el jugo de un limon es una receta sencilla pero muy efectiva que a mi realmente me gusta y siempre lo hago trato de hacerlo por al menos una hora o dos horas antes de cocinar igual agarra sabor pero si lo pueden hacer un día antes y dejarlo marinando la nevera muchísimo mejor perdonen por el tiradero que tengo a este lado lo mas importante lo mas importante de esta receta es el aceite de olivo un buen aceite de olivo para que la carne se ponga suavecita y despues de esto lo mixeamos asi se ve que es poco pero igual ahorita le voy a adicionar mas para que porque pues para la carne que tengo porque es es muy poquito pero es para que vean la receta y pues ya la hagan de acuerdo como a como a cuanta este ya me lave las manos ok a cuanta carne tengo como les digo si la dejan preparando por lo menos unas horas antes o si del día siguiente creanme que les va les van a estar muy agradecidos de que lo hayan hecho y les queda mas barata también porque normalmente uno compra carne ya preparada y como les digo uno no sabe ni que le ponen por lo regular le ponen solamente una un un sazon ahí que ya tienen que normalmente es como de color anaranjado y creo que jugo de naranja pero pues este honestamente creo que si esta sabe deliciosa pero si uno la hace en la casa aparte de que le sale mas barata este uno controla los ingredientes y le sale mas rico yo pienso listo lo pueden dejar en la nevera listo para para asar en un par de horas muchas gracias por su atención si algo me falto o algo va a mejorar muchas gracias por ver este video y si les interesa alguna otra receta déjenmelo saber muchas gracias amigos